Cada vez salen más imágenes de la marcha del conocido grupo La Resistencia, que en defensa de Fuerza Popular, no sólo protestó en las calles del centro de Lima, sino que además algunos de sus integrantes protagonizaron actos violentos en contra de periodistas. Observe usted cómo el grupo de manifestantes acorrala a un equipo periodístico, y una de ellas le arroja la bandera en la cabeza a la reportera Ángela Torres de ATV, e intenta asfixiarla, cuando realizaba un despacho en vivo. Con el transcurrir de las horas, se dieron a conocer más casos de periodistas agredidos por los simpatizantes de Fuerza Popular, como es el de la reportera Fátima Chávez, a quien su agresor le pidió disculpas a través de redes sociales. Quiero pedirle perdón a la periodista Fátima Chávez, a quien grité en un momento de exaltación, pero que no justifica para nada mi actitud. Espero que ella acepte mis sinceras disculpas, porque yo sinceramente no la veí. Yo solamente le grité de cerca, le quité la mascarilla, bonito, pero no, no la golpeé. Y si yo la golpeé, ¿por qué no fue inmediatamente donde la policía? Se trata de Álvaro Francisco Subiría Alegría, de 41 años, quien cuenta con una serie de denuncias por agresión. Hace unos años fue denunciado ante la policía por agresión, incluso de parte de su propia familia. Escuchemos la actitud de este mismo hombre en otro video. La congresista electa por Fuerza Popular, Rosángela Barbarán, pidió evitar actos violentos durante las protestas. Creo que sea quien sea el ganador, en ambas partes existe un descontento. Entonces, lo que yo le pido a la población, evidentemente, es que salgan a levantar su voz, pero que no utilicen la violencia. Venga de donde venga, siempre tenemos que acordar. Los peruanos quieren que quien nos lleve, o que esté como presidente de sus cinco años, tenga la legitimidad que exige el pueblo. Y yo creo que el jurado nacional de los UNED puede lograrlo a través de un auditorio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en Twitter ante estos hechos repudiables. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condena las agresiones físicas sufridas por periodistas en ese mismo contexto. Y llaman al Estado de Perú a investigar y sancionar los hechos y a brindar el máximo grado de garantías para que la prensa pueda cumplir su función de forma libre y segura. El Consejo de la Prensa Peruana también se pronunció mediante un comunicado. Agredir a un reportero solo por el hecho de realizar su trabajo es no solo un acto reprochable y un ataque a las libertades de expresión y de prensa sobre las cuales se funda la democracia, sino un atentado contra la integridad física de una persona. En tanto, el congresista electo por Renovación Popular, José Cueto, dijo no saber si existe un plan de insurgencia para no reconocer los resultados de la elección. No creo realmente, no creo, pero no lo conozco, no he escuchado porque, te vuelvo al tema de las redes, no hay tanta desinformación en las redes. Todos los días llegan cientos de informaciones que te dicen, sí, se van a levantar, sí, vamos a hacer esto, vamos a destruir esto, vamos a ir para acá, vamos a levantarnos. O sea, ¿a quién le crees? Y mucha gente, muchísima gente, no va a aceptar los resultados si es que no se cumplen con eso, que es transparentar. ¿Y usted los aceptaría también? Mira, yo te lo voy a decir en dos palabras, será legal pero no será legítimo. Anoche, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció mediante Twitter rechazando los actos de violencia. Sin embargo, aún no ha declarado a la prensa.